Buenas noches. Oh, ay, me salvaste. Me salvaste el programa. Venga para acá, China Divina. Me salvaste el programa. Y yo ya iba a cancelar esta vaina porque se me acaba de ir un viejo sartísimo que después te presento. Un bueno. Histérico que se me largó. Bueno, ustedes ya vieron a quienes teníamos aquí los protagonistas del nuevo éxito de nuestra tele, Pobre Papo. Telenovela dirigida por el intrépido Quepa Muchastegui y con unos libretazos que hay que reconocer fantásticos de Adriana Suárez y Juan Carlos Pérez. Así que, Cesarión... Ah, no, hombre, y a propósito, usted. Una magnífica actuación la suya. Lo quiero felicitar. ¡Bravo, muy bien! ¡Bravo, muy bien! ¡Bravo, muy bien! ¡Bravo, muy bien! Ha sido un papelazo de viejo jarto muy bien hecho, además. Lo felicito de verdad, Cesarión. Don Cesarión, no se me siga usted desdoblando. Váyase y concéntrese en la dirección de la orquesta porque vamos a comenzar una nueva charla con este encantico que es divino que se llama Carolina Acevedo. ¡Bravo! 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 Tiene 20 añitos de despreocupada existencia y como pueden ver, de pies a cabeza, es un churrazo espectacular. Querida Carolina, te felicito y bienvenida a mi programa. ¡Gracias! Oiga, Carmen, una belleza. ¿Cómo has cambiado? ¿Mucho? Sí, has cambiado. Estás mucho más linda. Gracias. Se sienta mucho ese pelo así, esas mechas alborotadas. Espantado. Bueno, Carolina, te vas a Cambridge buscando inglés y lo que te consigues es un árabe, pariente del rey de Arabia Saudita. ¿Cómo se fue ese cuento? Sí, llegué a Inglaterra como a los dos meses. Conocí a Karim, se llama. Nada, empezamos a salir. Mentiras, me fui de vacaciones a Egipto y entonces obviamente regresé a Inglaterra con la goma árabe por todo lado. Lo conocí a él. ¿Y cuál era la relación de él con el rey de Arabia Saudita? El hermano del rey de Arabia Saudita. ¿Puro hermano? Sí. Y yo no tenía ni idea. Llevamos como cuatro meses y él tenía en el apartamento de él una foto de un señor y un día estaba hablando con él y le dije, Karim, ¿y ese quién es? Me dijo, no, mi hermano. Y yo, ¿y quién es tu hermano? Y me dijo, me contó toda la historia y yo, ah, bueno, pero no tenía ni idea, no se le notaba ni siquiera. ¿Y te trataba como una princesa? Sí. Pobre Pablo. ¿Por qué pobre Pablo? Porque pobre Pablo se trataba como una princesa. Sí. ¿Y por qué se acabó eso? Porque él se devolvió, él se fue a su país, yo me vine para Colombia y ya, se acabó. Él su vida y yo la mía. Eso, vivir con una persona que culturalmente es tan distinta. Total, totalmente. Y socialmente es tan distinta, porque imagínate el rey, el hermano del rey de Arabia. Bueno, en eso, en eso Karim era como muy, muy una persona normal, pues. Pero en su cultura, las culturas sí tenemos muchos, muchos choques culturales. Entonces, yo creo que por ese lado tampoco funcionó. Me cuentan que tú no estás de acuerdo con los desnudos. ¿Por qué? No, no estoy de acuerdo con los... A ver, porque, no sé, yo creo que uno no tiene necesidad pues de mostrar su cuerpo para poder hacer algo, para poder hacer lo que quiere. Si no quiere llegar muy arriba, puede llegar por sus propios méritos y no... Sin necesidad de estar mostrando los desnudos. Sí, pero se lo respeto a la gente que lo hace. ¿Te lo hace? Sí. Bueno. ¿Ibas a protagonizar... Protagonizar... Muy bien. ...una telenovela en los Estados Unidos. ¿Qué pasó con eso? Uf, esa es una historia súper larga. Echa la corta. Bueno, me fui, me llamaron de Venezuela, hice el casting en Benevisión, luego me fui a Miami, hice el casting allá, me dijeron, tú eres la protagonista, me fui para allá, a los 15 días me dijeron, no, tienes que coger acento mexicano, no pude coger el acento mexicano y entonces me dijeron, no, qué pena, pero ya no eres, y yo, ok, listo, perfecto. Tiene que ser el acento mexicano, y cómo es el acento mexicano. Pues órale, no sé, no sé, pero no pude, es que grande. Además, eso tiene una dificultad porque ellos hablan muy neutro, ¿eh? Y Pablo, que en la vida real es tu gran amigo, ¿no? Pues, es un actor bogotano, muy conocido por todos ustedes, diseñador gráfico, tiene muertas a más de una china aquí en RCN, vivan todos, todos muertos por él, y yo quiero que le demos un gran aplauso a Roberto Cácero. ¡Pobre Pablo! Besito, ¿no? Qué bueno. Encanta tenerlo aquí, hombre. Muchas gracias. Desde, desde el fiscal lo quería tener yo. ¿Y qué pasó? Pues que se complicó la vida, es que lo quería tener con el churrito. Roberto, yo quiero que tú me cuentes una cosa. ¿Qué sería? ¿Qué hay de común en estos tres elementos? ¿Qué te va a dar? No sé. Ahí fue, María. Ya. ¿Qué hay de común en estos tres elementos? Que es una pasta de dientes, hielo y fríjoles. ¿Tú sabes qué puede haber de común en esos tres elementos en este sinvergüenza que usted se levantó? No tengo ni idea. Bueno, uno por uno. Cuando estaba chiquito, ¿usted qué hacía? Cuando estaba chiquito, cogí un fríjol y me lo metí por la nariz. A ver si germinaba. Y entonces, ¿nunca salió? ¿Nunca germinó? No, pues no salía y no salía y no salía y entonces yo tampoco le podía decir a mis papás tengo un fríjol entre la nariz porque a cuenta de qué. Ocho días después, le estaba saliendo raíz al fríjol. Entonces, me tocó confesar y me llevaron al médico y sacaron el fríjol. No salía la nariz. Ya me ha estado doliendo. ¿El hielo? El hielo. Me imagino que eso fue... En los congeladores se forma una escarchita. ¿Sí? ¿Y usted metía la lengua para qué? A ver cómo la cosa. Pues para lamer el hielo. Las escarchitas. Me quedé pegado hacia una nevea hasta que llegó afortunadamente la empleada en ese momento que era muy pila. Se llamaba Marta. No, no me jaló. Es que eso fue lo bueno. Que no me jaló sino me echó agüita caliente y me soltó. ¿Y la crema de hielo se lo entró por todo el cuerpo para qué? Porque yo como veía me iba a montarse de vaina. Lo único que se me ocurrió entrar fue la crema de hielo. Pero se debulló naco la piel. No, claro. La ardida malo y macho. Pues la parte con Carolina todo, ¿no? Todo. ¿Como novio, qué? Medio picho, ¿no? No, divino. Ay, divino. El mejor novio de todos. Dentro de un año quiero, pero ya vio cómo es la cosa, ¿no? Sí. ¿Loquito es? Un poquito. Mira, pero de pronto un trato. También tico y pa. A locos. ¿Rato? ¿O no? Si me recomiendas, no. ¿Qué? Oiga, ¿sabe qué me contó el hermano de Roberto Cano? Ya te pido. que antes de conocerte a ti, él cambiaba novias como cambiar casucillos. Sí, yo sé. Me han contado esas historias. Eso no te conviene. Eso no te conviene, Carolina Acevedo. ¿Eso es problema de él o no? ¿La cambió a casucillos? Sí. ¿Y él es una fiera para cambiarse los casucillos o no? Ah, no sé. Pregúntale a él. Carolina, ¿cuál es la diferencia de la relación de ustedes dos a la relación de ustedes dos en pobre Pablo? Somos honestos. Eso es lo primero. La verdad, ante todo. Pablo y María, Pablo le tiene un cuento y todo raro. De pronto, María está igual enamorada a mí. ¿Y cómo terminan de novios? Bueno, siéntese bien, porque le vuelvo a zampar un baile de los siete vellos. Entonces, a ver, yo sí. ¿Cómo arrancó la cosa? ¿Cómo arranca la cosa? Roberto. No, desde antes, realmente. ¿De verdad? Desde su casa. Pero eso fue él, no yo. Bueno, nos conocimos en Ibagué, la familia de Carolina y Carolina es de Ibagué, pero la familia de la mamá de Carolina y la familia de mi mamá es de Ibagué también. Y en diciembre, creo que fue en vacaciones, nos conocimos en una discoteca de Ibagué. ¿Qué hubo ella? Me contó que iba a hacer casting para el escoltán en ese entonces y que después pasó a ser pobre Pablo. Y después, bueno, hicimos el casting, nos fue muy bien en el casting, hubo mucha química, eso yo creo que fue lo que más le gustó a los libretistas, al director, a todo el mundo que veía el casting, la química que hubo entre los dos. Y ya después en Cartagena, pues hablando, estudiando, todo el tiempo juntos, todo el tiempo. Se dieron al baño. Y ya. Y terminado, pobre Pablo, les gustaría volver a trabajar juntos o por separadito. Eso, el tiempo lo irá. Me gustaría hablar contigo delante intimidad, si sigue siendo la joyita, dice. No, ya no. Creo, creo que ha cambiado, lo he cambiado. Ay, por favor. Pues me encantó tenerlos aquí, en este que es el programa de ustedes. Los quiero de verdad felicitar por su actuación en pobre Pablo. Gracias. A Cesarión le reitero mis felicitaciones muy sinceras nuevamente. Gracias, José. Muchos éxitos. que vuelvan aquí más frecuencia. Tú vienes, me bailan los siete venidos. No, gracias. Nunca más en mi vida. Si por cualquier cosa un día te tienes que tragar todas las palabras que hiciste, vienes. Ok, está bien. China Carolina. Millón de gracias. Tres años después y ya casada con Roberto, volvió al set. Me la encontré un día ahí en los pasillos y le dije, camina, conversamos, Carolina. Estaba protagonizando en esa época una telenovela que fue muy famosa, No renuncia a Salomé, sobre esa historia giraba alrededor de ese trágico, ese violento terremoto de Armenia que, bueno, no quiero ni recordar ese horror que fue eso. Y hablamos de esa telenovela, de su papel ahí y de muchas cosas más. miremos lo que me contó en esta oportunidad. Está con nosotros el encantico y el churrito de Carolina Acevedo. Bueno, mi querida Carolina, ¿cómo van las platicas ahí? ¿Ya no me lo pueden criticar el sofá? No, sabes que está muy cómodo. ¿Cierto? Sí, está muy bueno. Ay, carajo, se te rompió, se rompió el blue, mira, se volvió un naco. Es que me caí a la entrada. Carajo, eso, eso duran 15 años, César, haciendo unas cosas para que se rompa. No, se rompió de viejito. De viejo. Sí, ya. Mentiras, carajo. ¿Estás divina? Muchas gracias, José María. ¿Para qué te casaste si estabas soltera? Ya. Ya. Estaba enamorada y me quería casar y quería compartir el resto de mi vida con la persona que amo. ¿Y Roberto Cano es muy buen tipo? Sí. Fíjale que le mando un abrazo. Bueno. Aquí lo queremos mucho, Robertico. Intrépido. ¿Buen marido o no? Muy bueno. O picho. No, 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 es bueno. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Te lo juro. Oiga, pero me echaron un chisme horrible. ¿Qué? ¿Qué? A mí me da vaina. ¿Qué fue? Te casaste. Sí. No pudimos evitarlo. No pudimos evitarlo, pero me echaron un chisme. Carolina, como dice el español, fijo los ojos mirando, te diriges con todo tu garbo y gallardía que en la casa tú no haces nada. No planchas, no cocinas, no tiendes la cama, no limpias el polvo. En la casa, ¿qué haces? Duermo, como. El que cocina es Roberto Cano. Roberto cocina a veces, sí. Y tenemos nuestro ángel de la guarda que es la que nos hace muchas cosas. Bueno. Sí, pero yo soy una buena mamá de casa. ¿Labores de casa no? No, porque es que no me gusta, no me gusta tener la cama ni limpiar. ¿Croché y coser y eso no? No. ¿Cocón? No. Bueno. ¿Y tienes un perro? Tengo un perro, sí, Lorenzo. Tiene ocho meses y es el bebé de la casa y el consentido. ¿Y cuándo se van a lanzar a tener hijos? No sé. ¿Quién está ahí? No sé. ¿O ya lo está buscando? No, 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 por ahora no. Por ahora yo creo que tenemos que esperar y compartir juntos. Claro, y falta mucho todavía. Sí, por ahí en cinco años. Cuando esté embarazada vengo y les cuento, estoy embarazada. Vienes aquí. Vienes aquí. Hablemos de tu telenovela que está fantástica, No renuncies a Salomé. ¿Quién es Salomé? Salomé es una niña paisita echada para adelante, muy buena amiga, es una niña que lucha para sacar su tierra adelante por lo del terremoto. Queda sola, entonces ella se viene a Bogotá a trabajar por su tierra y a conseguir ayudas para ver a Armenia crecer y progresar, ¿no? A ella no le da miedo nada, nada. Nada. Se cae, se levanta, se sacude y vuelve y sigue. Como buena paisa, todos los paisas son como hechados para adelante. Salomé es así. La rapaisa. ¿Cómo hablan la paisa? Hablan muy bonito. A ver, hablemos. ¿Cómo hablan la paisa? Que lo hablan ellos. ¿Eh? Que tal paisa hablo bien. Bueno, pero si habla Carolina bien en la telenovela como paisa o no. Sí. Bueno, pero entonces seguimos con el personaje de Salomé. Señor. Entonces, ¿cómo es el personaje de Salomé? Salomé. No le da miedo nada. Cara de durada. ¿Y qué? Una mujer echada para adelante, se cae, se levanta, se sacude y sigue. Es una mujer berraca. ¿Qué tienes? Tú en la vida real de Salomé. Eso, las ganas de salir adelante, así pasen muchas cosas en la vida, así tenga fracasos, me levanto y sigo. ¿Sí? Sí. Los sueños y las esperanzas se acaban. Nunca se van. Se puede perder todo menos eso. ¿Cuál es tu gran defecto? El mal genio. ¿El mal genio? Sí, yo soy un poquito fosforito. ¿Sí? Sí. ¿Y eres muy consentida? Muy consentida. Uy. O no sé. Uy. ¿Y Roberto? Pero ustedes me consentían mucho. Pero la consentíamos mucho, sí. Sí. Oiga, pero me echan otro cuento que es divertido, que tú vas a traer unas cosas rarísimas para broncearse en frío y en clima frío y en seco. ¿Cómo es esa vaina? Sí, es un bronceador que es como un aerógrafo, entonces lo pintan a uno. ¿Y cuánto dura esa pintura? Dura de 15 a 20 días, depende. ¿Pero eso no tiene ninguna contra el... No, nada, nada, porque no te expones al sol, pues no tienes los rayos ultravioleta ni nada, entonces esto es una pintura y ya. ¿Y funciona? O sea, te pintan y después se te va saliendo, pero no manchan o nada. Pero seguro, ¿y eso sí funciona? Sí, sí funciona. Bueno, ahorita, para la próxima. Vengo bien. Porque vienes bien bronceadita. Sí, es que no tengo mucho tiempo porque estoy grabando mucho. Pues ahí. Bueno, ¿planes para el futuro? Pues por ahora terminar la novela con todas las ganas como la empezamos, ¿no? Y pues esperar que viene. Yo quiero estudiar diseño de modas, quiero salir a estudiar también actuación y pues esperemos a ver la vida que tiene para mí. Roberto no está trabajando ahorita. No, Roberto, ahorita no está, está dedicado a pintar. Es pinta. Claro, cuando lo trajimos aquí, lo traje, claro, le trajimos aquí y él pintó un cuadro de su madre. Si no estoy malo, no, Cesarión. A mí me bebe un cuadro, puede ser que ahora sí me lo dé. ¿Te lo debe? Sí. Mira, mi querida Carolina, me encantó tenerte aquí. Gracias. Te deseo muchos éxitos en Salomé. Muchas gracias. Te va a ir muy bien. Yo estoy segura. Cuando tengas el niño, lo traes y lo presentas aquí en el programa de Daniel, porque aquí se formalizó lo tuyo. Mi querida Carolina, estás divina. Muchas gracias. Y muchos éxitos. Muchas gracias. Y saludos a Roberto. Bueno, pues. Y que cuando consiga trabajo, viene aquí y echa muchachara. Bueno. Bueno. Listo. Un, dos.